bueno amigos y amigos y como andamos con super pinturas pintando guate con amor también nos venimos a pintar aquí a sacualpa pero tenía aquel una forma medio rara de pintar a la gente así que mejor vean las reacciones cuidado no vas a manchar a la gente de pintura vos, no aquí estoy pintando es Steiner vos, este es Steiner vos, híjole yo creí que era pintura, no es pintura, la dejamos en el carro entonces, macho a la gente híjole, yo creí que iba para, no es para arriba no es de aquí lo tiré, no me di cuenta, es para arriba va, para un lado ay híjole, este es de este lado para acá, híjole ese es disolvente y se pica la ropa, se va a picar va, se pica la ropa vos es para arriba es que es disolvente pero eso primero tienes que despintar ahí hay que despintar todo hay que pintar de nuevo los postes no se enoje mire, es agüita mire y regálenme una sonrisita para la cámara y la mira con cariño es una bronzita no soy yo es para despintar porque ahorita vamos a empezar por todos estos motores vos estas y no era asi pues no era asi, era para arriba no es para arriba, para un lado manchas todo hombre bueno, entonces mejor va a empezar de este lado no hombre es para arriba, es para arriba le das para arriba le voy a dar a vos es para arriba vos, dale para arriba y no nos dijeron para un lado mancha no es para arriba para arriba, mira no hombre, asi ven asi, asi no, asi no, es asi para arriba, ven es asi para arriba yo voy a echarle el rojo aqui solo que ten cuidado no vas a estar salpicando si estas pintando a la gente si estas pintando a la gente vos ya manchaste a la gente perdon, perdon, perdon cuidado con la cara aqui hombre que paso? se movio el poste les digo señorito no se enoje conmigo, mire es agua nada mas y regale un saludito para la cámara en la mira con cariño, mire es una bromita nada mas esta es la que estaba gracias, muy amable es agua nada mas, mire no es pintura 25 años de la mira 25 años de la mira sacandote una gran sonrisa